Jaime Carnicero, portavoz municipal del PP y anterior vicealcalde, contestó a la petición de información del actual equipo de gobierno sobre la apertura y adjudicación del mercado de abastos, aclarando que ya había dado las explicaciones oportunas. A propósito del tema del mercado, ya dimos las explicaciones oportunas, pero es que nosotros decimos la verdad. Hay otros que no dicen la verdad. Y la verdad es que de las tres jornadas, se han realizado seis jornadas, o se realizaron seis jornadas del mercado. Nosotros hicimos tres cuando gobernamos, ellos hicieron otras tres cuando nosotros estábamos en oposición y ellos gobernando. Indicó que solo habían utilizado la plaza del mercado. La primera jornada la hicimos solo y exclusivamente en la plaza del mercado, porque lo que realmente se podía utilizar, y así se hizo un acta de disposición, es la plaza del mercado. ¿Se acuerdan que una jornada la tuvimos que suspender? ¿Por qué? Porque creíamos que él me iba a dar tiempo, y en tonel me aculpa, que no pasa nada, que me iba a dar tiempo a echar otra capa, una capa bituminosa, en la plaza, y no llueve nunca y me llueve, y no se rompía nunca la máquina y se rompió. Bueno, pues lo asumí, se tuvo que aplazar esa jornada. Por último, dijo que solo se entró en el mercado cuando se tuvo la recepción total. Y solo se entró en el mercado, solo se entró dentro del mercado cuando se tuvo la recepción total. O sea, que aquí no hubo en ningún momento público, como decían, es que se ha puesto en peligro, no, no hubo en ningún momento público dentro. ¿Que alguno se colaría? No digo yo que no, también se me colan a las obras, a todo el mundo. Ayer estuve en el tercer carril y había coches que se habían colado, sí, sí, alguno se colaría. Pero como tal, no había gente, no había concurrencia pública dentro del mercado, en las dos plantas que se estaban trabajando para desarrollar las actividades. Actividades que cuando ellos estuvieron, también se realizaron dentro, dentro. ¿Por qué? Porque estaba recepcionado. Jaime Carnicero declaró que no veía motivos para todo esto, salvo de intencionalidad política.